Ok, ¿cómo generar dinero? ¿Cómo crear dinero? ¿Cómo hacer dinero? Esto es algo que la gente no entiende. Algo sello de que el dinero venga a mis manos. Esa es otra cosa muy distinta. Que no entiende la gente, ¿vale? El dinero no se crea. El dinero no se genera. Entonces ya ves como... No lo entiendo. Si no podemos hacer dinero ni generar dinero, ¿cómo leches lo hacemos? Simple. Tienes que ser capaz de convencer a otra persona que tiene ese dinero en su fucking bolsillo o en su cuenta de banco o en su cartera de cripto de que te lo tiene que dar a ti. El dinero se transfiere de unas manos a otras manos. Este IP de 100K lo he comprado con dinero que ha venido del banco de otra persona a mi banco. ¿Por qué? La respuesta simple es porque había una conexión entre aquella persona y yo. Y esa conexión era tan grande que esa persona confiaba en mí. Esa persona creía que si me da ese dinero a mí, él va a tener un retorno. Creía que si me daba el dinero a mí, iba a poder conseguir algo que él quiere. Entonces, entender una cosa, máquinas. ¿Por qué os digo constantemente que tu nivel de éxito nunca va a superar tu nivel de desarrollo personal? Ahora vais entendiendo un poquito más el mensaje. Ahora vais entendiendo un poquito más el por qué es tan importante centrarse en mejorarse uno mismo. Porque cuando tú eres aquella persona que otra persona quiere ser, te va a dar su dinero. No necesitas ni resultados materiales. Ya cuando tienes resultados materiales es algo más fácil. ¿Por qué? Hay muchas personas que quieren vivir en esta mansión de 20 millones. Hay muchas personas que quieren tener este reloj, esos coches. Pero tú cuando empiezas no tienes dinero. ¿Dónde están mis perros? Gucci, Gigi, Gucci. Mírale. Ven aquí, Gigi. Ven aquí. Gucci. Se han salido fuera. Gucci, ¿dónde está? Mirale. Gucci, ven aquí. ¿Qué hacéis? ¿Cómo os hacéis a salir fuera de la calle? Te falta de respeto, César. Vamos. Y si os perdéis, ¿qué? Vamos. Venga. Vamos. Venga. Vamos. Gucci, ¿por qué andas tan lento, bro? Te despistas como los milauristas, bro. No puedes mantener el foco en una cosa. Anda para adelante, bro. Soy un fucking perro millonario. Venga. Venga. Entra. Entra. Vamos. ¿Veis por qué no quiero hijos? ¿Te imaginas? ¿Hijos? Imaginas. Así son los perros. La leche. Cuando Pucci no está en casa, bro. No sé. Es un caos. El caso. Ya me he perdido ni por dónde iba. Tenéis que centraros en crear aquel hombre o mujer que otros hombres o mujeres quieren ser. ¿Cómo fue cuando yo empecé a recibir grandes cantidades de dinero de otras personas a mi cuenta de banco? Lo que me permitió hacerme millonario y comprar el primer LAN. Porque yo trabajé en mi físico. Creé un físico que mucha, mucha gente quería. Y esas personas venían a mí a que yo les enseñara cómo crear ese físico. ¿Qué pasa? Entonces diréis, oh, bueno, entonces todos los entradores personales se hacen millonarios. No, bro, porque no todos son inteligentes. Muchos de ellos solo tienen un cuerpo, pero no tienen una mente, un cerebro. Y no son capaces de conectar con otras personas. Ni son capaces de hacer ver a otras personas que ellos son un hombre o mujer de valor, ¿vale? Entonces, para, te déjame quitarme la camiseta porque está pegando el calor aquí. Pero hoy en día si no tienes un muelle privado en tu casa, yo no sé qué estás haciendo. Pero claramente no estás siguiendo un blueprint que funciona. Pero mira, fíjate que clara está el agua hoy. Como me apetece usar el jetski. Para tener que se me olvidara, hablo del jetski. No entremos en el tema de entrenadores personales que no tienen ni idea. Bro, esa gente solo come mancuernas. Y se besa los biceps y dice, tengo fucking título, bro. Bro, tío, cierra la fucking boca. Solo tienes unos apps, no tienes nada más. No tenéis ni idea de cómo crear una conexión con un ser humano. O ayudar a otra persona. Esos hombres y mujeres principalmente son personas con una única intención de beneficiarse ellos mismos. Eso se puede ver a 800 fucking kilómetros. Si estuvieras ahí en ese abascacielos, lo vería desde aquí. Entonces, eso fue como me hice millonario. ¿Qué pasa? Que yo fui desarrollándome mi mindset. Fui desarrollándome personalmente. Fui cometiendo más errores con vicios. Solucionando esos vicios. Entonces, con el tiempo, me he hecho un hombre de más valor. De más valor, el cual más gente, más gente quiere ser. Más gente quiere ser. Más gente quiere ser. Ahora soy un hombre el que puede ver un vídeo, un millonario que tiene una panza. Y dice, fuck, yo quiero ser ese hombre. Porque yo tengo el dinero, él también. Pero yo tengo la panza y no me siento bien. Y acude a mí. ¿Qué pasa? Que un hombre que tiene dinero, que es millonario. Y que está fuera de forma con una panza. ¿Tú crees que va a escuchar a un inútil? Tome mancuernas. Entra una persona broki que conduce un coche con tapacubos. No. Claro que no le va a escuchar. Es como, bro, si ese chaval supiera algo de la vida. No iría en un fucking Citroën fucking Prius de mierda. Entonces, no le va a escuchar. Pero cuando se cruza con un fucking cabrón como yo, que vive en una mansión de 20 millones de dólares. Ahora escucha. ¿Entiendes? So, al final, se trata de ir subiendo de nivel cada año en la vida. Cada semana. Cada mes. Cada día. Se llama desarrollo personal. Vale. So, este vídeo era para que entendierais cómo funciona. El dinero no se crea. El dinero no se hace. El dinero no se genera. Vale. Si pudiéramos crear dinero, la gente lo crearía y tendría. Si pudiéramos generar dinero, lo generaría de alguna manera y tendría. Si pudiéramos hacer dinero, lo haría. Tú no puedes generar dinero. Es como, oh, levántate a las 5 todos los días. Ves al gimnasio dos veces al día y vas a generar dinero. No, bro. Claro que no es suficiente. Claro que no es suficiente. Si no, cualquier tío que estuviera en una forma física épica, que se levanta a las 5 y que entrena dos veces y que cuente sus macros, tendría fucking dinero. ¿Y por qué hay algunos que tienen un cuerpo de dios griego y conducen tapacubos? No, porque es mucho más que eso. Eso te da unos grandes hábitos, pero si tú no aplicas esos grandes hábitos con un blueprint que funciona, no hay nada. No puedes tener la salud, pero no tener el dinero. No puedes tener el dinero, pero no la salud. No puedes tener el dinero, pero no las relaciones o la salud. Tienes que tener la salud, las relaciones y el dinero. Es un fucking pack, bro. Lo tienes que tener todo. No puedes tener puntos débiles. Eso es lo que os estaba diciendo, máquina. ¿Veis? Cuando tienes dinero. Pero siempre que se va mi mujer de casa, ahora mismo está en Vegas. Vale, yo, fuck, yo no voy a Vegas. Se me quedo aquí. Miami es una película. ¿Sabes que voy a Vegas? Paso. Yo me quedo en Miami. So, la última vez que se fue mi mujer a Vegas, la última vez que se fue, uy, compré ese jet ski. 20K. El mejor jet ski que había en fucking Yamaha. Nuevo. 20, 23. Supercharge. Me lo entregaron. Ni lo usé. Lo puse ahí porque tenía una mentoría. Y al día siguiente lo usé. Y ahí se ha quedado. Lo he puesto es una funda para que no se fucking dañe con el sol. No lo usado, bro. ¿Sabes? No lo he usado. Literal. Ahí está. Pero bueno, creo que dije este último vídeo y no la saqué. Pero creo que ahora después me iré a montarla. Pero lo mismo. Pondré con el móvil, ayudar a mi gente y no lo haré. El caso. Ahí tenemos el que tenía en Vegas, que he usado una vez y tenemos que comprar. El caso. Lo que quiero decir es, compré jet ski. Algo más compré. Se me olvidó. ¿Qué es lo que compré? Oh, sí, se me olvidaba. Compré un Rolls Royce Cullinan. Vale cash a mi mujer. Un Rolls Royce Cullinan. Cash. Y un jet ski. Cuando se fue, lo tenía mi mujer. Y ahora se ha ido otra vez y acabo de comprar otra cosa. No me puede dejar solo mi mujer. ¿Veis? ¿Veis cómo es tan importante tener una gran mujer al lado? Porque si no, bro, empieza a comprar cosas. A lo loco. No puedo decir aún porque no me ha llegado aún. Ya lo he comprado, lo he pagado. No es para nada barato. No voy a decir la cifra porque daría pistas de lo que es. Pero sí, he comprado otra gran salsa. Ya lo veréis pronto. Me llega en una semana. Pero bueno, máquinas. ¿Y cómo lo he comprado? No con dinero que he generado. Ni con dinero que he hecho. Ni con dinero que he fabricado. Con dinero que otra persona me ha transferido de su bolsillo al mío. ¿Por qué? Bro, porque yo siempre gano. Porque la gente lo ve. Me habéis seguido desde que estaba en el colchón, en el suelo. Está documentado en mi YouTube. En mi YouTube. Literal. Voy a poner aquí, voy a poner aquí en pantalla los thumbnails del otro vídeo. Un vídeo, búscalo. Ese vídeo estaba en un colchón en el suelo, en Australia, compartiendo habitación con mi amigo Jamie. Voy a poner otro vídeo aquí, en el que estaba en una litera cuando llegué a Estados Unidos. Y es más, voy a poner otro vídeo, un tercer vídeo, en el que era la primera casa que pillé en Los Ángeles, que compartía con otra chica. Documentado, motherfucker. Subido a YouTube. Real, real. Ahí lo lleva. Dime. Eso no lo puede falsear nadie. Dime quién en 6, 7 años ha ido de ahí. O una mansión de 20 millones. Exacto. Seguiré esperándolo. Yo lo he documentado absolutamente todo. Es que pasa, la gente puede verlo. Y la gente puede decir, fuck. Este chaval claramente sabe desastrarlo en la vida en todos los ámbitos. Y me da su dinero. ¿Y qué pasa a los que escuchan? ¿Qué pasa a los que aplican? Lo estalla. Literalmente estalla. O sea, máquinas. Un ejemplo. Vale, mi masterman. Todas las plazas están llenas de este mes y el siguiente. Acabo de abrir plazas para la de diciembre aquí en mi mansión. Aquí va a estar en mi casa conmigo. Y en el superyate de 93 pies. Dos días. Acabo de anunciar. Ya se han vendido dos plazas. Os aviso. Son 15 solo. Si queréis venir, no tardéis en mandarme un DM en Yados Fitness. Mastermind diciembre. Mansión. Son 10K. Son 10.000 euros. No me lo mandéis si no podéis permitir eso. Y no podéis volar a Miami. Y no lo podéis permitir. No perdáis mi tiempo porque os voy a literalmente bloquear por ineptos. Y hacer algo que literalmente no tiene sentido. ¿Vale? No tenéis el dinero, no me mandéis un mensaje para la mastermind. Si no tenéis dinero, usar mi masterclass gratuita que es gratis. Y si queréis escapar al sistema como afiliado, 50 euros al mes. Tengo afiliados que en 4 o 5 meses han ido de 0 a 6.200 euros al mes. Tenéis todo el camino. Desde abajo, desde gratis, a 50 euros al mes, a 10K. A 20K la sala VIP un año entero conmigo. Uno a uno. Entonces, máquinas, hay para todos. Yo estaba en todas las situaciones. ¿Qué estaba diciendo? Ah, vale, sí. Mirad, voy a poner dos ejemplos de la mastermind. Uno, Rubén. Que, por cierto, Rubén ha ido de 0 a 55.000 euros al mes como coach. En 5 meses en la sala tu premio millón. La regular, no la VIP. ¿Vale? Ojo. Ojito. Y se ha comprado un Porsche GT3 RS, su primer supercoche. Ojito. También todo documentado. Vete a su Instagram. Rubén.atienza. Otra persona real. Rubén, la primera mastermind que vino, hizo el pago. Nada más de hacer el pago, le hice el shout. Porque, claro, mi mastermind lo principal es que os doy a conocer al mundo. Os doy ojos a vuestro servicio para que crezcáis. Eso es lo principal que recibís. Más salvaje. Le hice el shout. Nada más de hacerle el shout, él me hizo el wire, una transferencia que tarda dos días en llegar a mi cuenta. Le hice el shout y en cuestión de un par de horas, de ese shout cerró una venta. Esa venta era más de lo que había invertido en la mastermind. Le llegó a él, a su cuenta, antes el dinero que salió, su dinero a mi cuenta. ¿Cómo lo ves? Oh, no tiene nada de valor. No, yo no sé ganar, bro. No sé ganar. Eso es un ejemplo. Y vino la mastermind. Esa mastermind fue hace un mes. Vaya hombre. Rubén es uno de los que ha pillado la segunda mastermind en diciembre. Bro, la gente debe ser tan tonta que paga dos veces algo porque es tan malo. Tan malo, tan malo que lo pagan otra vez, una y otra vez. Tengo alumnos que han ido ya tres veces a una mastermind repetido. ¿Qué os quiere decir esto? Segundo punto de cómo se genera, crea dinero, lo que como lo queráis llamar. Pero es básicamente ser tan jodidamente bueno que una vez que alguien te da dinero una vez, eres tan jodidamente bueno, le das tantos resultados que te los sigue dando otra vez y otra vez y otra vez. Y eso es una relación que creas de por vida. Yo tengo alumnos como Mario que llevan tres, cuatro años conmigo, que han ido de echado de su empleo, ni generar pasta, en la quiebra, a 232.000 euros al mes como coach. Bueno, Mario es un hermano ya. Yo Mario me mando un DM, me hace una pregunta y le respondo, yo no le cobro por eso, es mi colega. ¿Entiendes? Claro que si viene una mastermind, tiene que pagar porque ahí no hay favoritismos para nadie. Y de hecho, va dos masterminds que lleva y va a venir a la tercera. Pero abrid los ojos, abrid los ojos. Tenéis que entender que esto es como llega dinero a vosotros cuando eres capaz de que otra persona te lo dé. Porque así es como se hace el dinero. Ni se crea, ni se genera, ni se hace. Otra persona tiene que confiar en ti tanto que coge su pasta y te la da. El dinero se transfiere. Por eso, vosotros fucking plebellos ahí fuera que no tenéis dinero y cuando generáis dinero os agarráis a él y no lo soltáis. ¿Adivina qué va a pasar? Nada. El dinero tiene que transferirse. Tienes que poner dinero ahí fuera para que el dinero vuelva a ti. Porque si todo el mundo fuera como tú, pedazo de fucking plebeyo agarrado, el mundo no podría funcionar. Nadie vendería relojes. Nadie vendería casas. Nadie alquilaría casas. Nadie fucking vendería yates. Nadie vendería fucking jet skis. Nadie vendería lámparas. Nadie vendería jacuzzis. Nadie crearía fucking piscinas. Nadie vendería dientes falsos. Nadie haría tatuajes. Nadie crearía móviles porque todos... Nadie le pagaría porque sois unos fucking agarrados. Entendéis que el mundo funciona porque la gente no es como vosotros que no soltáis la pasta. Por eso, el universo, el gran universo que tenemos, leyes universales, premia a la gente que opera correctamente. A la gente que da. Que da y que da recibe. Si no das, no recibes. Máquinas. Ahí lo lleváis, bro. Os quiero mucho. Un saludito. Ey, bro. Simplemente estoy agradecido. Agradecido de estar vivo. Agradecido de estar aquí. Agradecido de estar aquí en Miami, bro. Agradecido de un día más. Me fue mucho más fácil ser agradecido sin nada de dinero que con todo este dinero, máquinas. Pero os puedo decir una cosa. Nunca he sido más agradecido que ahora mismo porque mi desarrollo personal cada día va a fus. Estoy escribiendo un libro. Llevo como seis meses escribiendo un libro que os va a volar la fucking cabeza al mundo entero cuando lo saque. Hicieros una cosa. De las primeras páginas a las últimas yo las veo y digo, bro. What? Vaya diferencia, bro. De escribir. Vaya diferencia de conectar. Vaya diferencia de profundidad de mensaje. Yo, en seis meses, estando donde estoy, hay una diferencia abismal. Pero tú, en cambio, en seis meses no notas nada de diferencia. Dice, bro, yo en seis meses noto que soy otra persona. A ese nivel avanzo. A ese nivel avanzo. Si tú crees que yo voy a estar en esta mansión de 20 millones por muchos años, bro, yo avanzo. ¿Entiendes? Yo voy para arriba, no me estanco. No voy para abajo. No voy para abajo.